Bueno, sobresalto por un lado y por otro lado alegría. Yo es que creo que no tenemos que llegar al descuento con la posibilidad de empate. Yo creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, partido completo, hemos tenido la opción de hacer el tercero, que era lo que mataba el partido. Ya en la primera parte hemos tenido opciones de algo más, porque el único equipo que ha tenido más propuesta, más llegada o llegada clara ha sido el Granada. En la segunda parte pronto nos encontramos con el 2-0, que nos hace jugar más tranquilos y hemos tenido varias oportunidades para el tercero. José lo ha tenido dos, varias llegadas. Yo creo que en el partido ha habido más goles que ocasiones por parte de los dos. En su caso son dos acciones a balón parado, una falta en la frontal, que poco puedes hacer. Y en el tiempo prácticamente cumplido, una pelota al área, también una acción a balón parado. Es que no defendemos del todo bien, ellos aciertan y nos empatan. Y ya cuando ves un poco la sensación de que te vuelven a volar puntos en el tramo final, otro equipo se da con eso de venirse abajo, de frustrarse, de no intentarlo. Y en cambio este equipo tiene esa capacidad de reacción, esa casta, ese ir a buscarlo con el golpeo, con dos acciones posteriores, la primera, la segunda. Y marcas el gol y es un subidón de alegría tremendo, una victoria importantísima. Yo creo que además es justa, yo creo que es merecida. Yo creo que ya digo que no teníamos que haber llegado ni con opciones de empatar. Lo que hubiera sido injusto para mí hubiera sido ese empate, el equipo ha hecho más cosas bien que mal. Y bueno, esta victoria al final lo que me deja a mí personalmente de aprendizaje es lo que siempre digo, la dificultad de esta categoría. Yo llevo aquí seis meses repitiendo, cinco meses o cuatro meses, o no sé, desde junio que firmé, pero desde julio que empezamos la pretemporada, repitiendo que esto es muy largo, que esto es muy difícil, que cuesta mucho, que cuesta cada semana. Y uno de los lemas que grabé a fuego y que más me llamó la atención cuando llegué, que está por todos los lados, es lo de eterna lucha. Y esto es lo que tiene este equipo, que lucha eternamente, que lucha hasta el final, que no da un balón por perdido y que al final a veces se penaliza, como la semana pasada, casi como hoy, pero a veces se recompensa como hoy y que es lo mismo. Porque igual de inmerecido, de gol válido, es el de ellos, el 2-2, como el nuestro. Entonces, la dosis de suerte la había tenido el Almería en esa penúltima jugada y en la última la hemos tenido nosotros la semana pasada, la tuvo el rayo. Pues esto es así, esto es fútbol y unas veces te da, otras veces te da menos.